Hey yo, Speedbulkin junto a Secuencia 3 La Nueva Adquisición junto a Montoya Desde México a Chile Sé que nos falta mucho y a ver momento de llegar Sé que llegaré a ese día en el que te tendré que mirar Seré mágico, lo sé, seré el único bebé Cuando te tenga entre mis brazos y acaricie tu piel Sé que vendrá la pena El tiempo y la distancia Pues ya te siento aquí 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 Te siento aquí